Bienvenidos a un nuevo reporte COVID para la región de Aysén correspondiente a la hoy viernes veintis, doctor Frank Infuniel Muy buenas tardes Gracias a todos, se escucha Bueno, les quiero, queremos partir con un video Estamos acá en Melinca, estamos en la sala del consejo municipal De la comuna de Guaytecas con todos los concejales Para poder entregar el reporte del día de hoy Verónica, ¿tienes el video? Bueno, vinimos a Melinca precisamente a la comuna de Guayteca Por el tema del contagio que están teniendo en la última semana Han tenido un brote importante, una media móvil Con una alta incidencia de nuevos casos Son en general brotes familiares Conglomerados familiares que Por esta fase 4 en la que se encuentran además Se han iniciado una serie de actividades Que han generado que distintos grupos familiares Hoy día se encuentren en cuarentena Vinimos a reforzar el proceso de inmunización masiva Que existe en la comuna de Guaytecas En donde ya alrededor de entre 600 y 700 personas Se han inmunizado contra el COVID-19 Hay un delta y una brecha de alrededor de 400 personas Que aún nos falta poder llegar, sensibilizar Hay todavía un porcentaje de población De la comuna que no cree mucho en la vacuna Y por eso el llamado también a insistir Sobre todo frente a este brote que hoy día existe en la comunidad De poder inmunizarse con las dos dosis Para poder prevenir enfermedades graves A causa de este virus También tuvimos la oportunidad de tener una reunión Con Carabineros de Chile, con la PDI Se trajo refuerzo desde la capital regional de Carabineros Para poder aumentar la fiscalización Aun cuando, según como se vayan dando las condiciones epidemiológicas Probablemente requiera reforzar aún mayormente De acuerdo a los requerimientos que nos entrega Tanto el consejo como la comunidad Que está solicitando un mayor recuerdo de fiscalización en la localidad Los controles en la aduana, en el puerto A través de la autoridad sanitaria Y también de todas las personas de aduana Y de puerto, armada, carabineros de Chile y PDI Que controlan el PCR Para las personas que vienen de fuera de la región Del pasaporte sanitario Y su salvoconducto Una cantidad importante día a día Que está llegando a esta región De muchos residentes que por una u otra razón Le toca abandonar esta isla Para ir a la región de Los Lagos Ya sea por razones familiares Sociales o por razones médicas La comuna acá continúa con procesos de sanitización En cada una de las embarcaciones Lo cual también es importante destacar Ahí podemos ver en las imágenes Como una pareja de personas Está realizando sanitización Tanto de los vehículos que ingresan A la barcaza Como los que llegan a la comuna Vamos a partir Con el reporte del día de hoy Ahora 144 casos activos Tiene la región de Aysén En las últimas horas Se han entregado 18 altas médicas Uno Aysén Dos de Chile Chico Y quince de Coyhaique Tres mil cuatrocientos ochenta y ocho casos Con PCR Se han diagnosticado En este año de pandemia Con seiscientos setenta y siete casos probables Recordemos que los casos probables Son todos aquellos contactos estrechos Que tienen sintomatología Sugerente de COVID Y que no tienen PCR Y cuatro mil ciento quince casos Que vamos por lo tanto A la fecha en este año de pandemia La tasa de positividad De la región Sigue siendo baja Es del tres coma cuatro por ciento En relación A las cuarentenas Hay seiscientas sesenta y dos personas Que se mantienen En cuarentena estricta De las cuales Cuatrocientas doce Corresponden A residentes De la región de Aysén De las distintas comunas Que ingresan Con PCR pendiente O sin PCR Producto no cierto De haber abandonado Esta región Ya sea Insistimos Por razones médicas Sociales O familiares En relación A la residencia sanitaria Cincuenta y seis Pacientes se encuentran Haciendo uso de ella De las cuales Veintinueve Son por casos positivos El estado de salud Hay doce pacientes Que se encuentran Hospitalizados En el hospital regional De Coyhaique De los cuales Importante mencionar Que hay cinco de ellos Que se encuentran Conectados A ventilación mecánica Tres Con ventilación mecánica Invasiva Y dos Que ya se encuentran No cierto En una etapa Menos invasiva Que se llama Ventilación mecánica No invasiva En relación A los fuera de reporte Con corte ayer A las diez de la noche Que no incluye La tanda nocturna Informarle a ustedes Que hay ocho Nuevas PCR positivas Dos de Aysén Cinco de Coyhaique Y una de Río Ibañez Y hay cinco casos Probables Notificados Como positivos Cuatro de Coyhaique Y uno de Aysén También Lo cierto Importante mencionar Aprovechando que estoy En la comuna De las Huaytecas Que hay alrededor De ocho nuevos casos Que van a aparecer En el fuera de reporte Del día de mañana Toda vez que son De la tanda nocturna De los exámenes Que viajaron Durante la jornada Del día de ayer Hacia la comuna De Coyhaique Que por lo tanto Fuera y fuera De reporte Por así decirlo Porque van a aparecer Mañana Probablemente hay Alrededor de siete O ocho casos positivos Que todavía no están Formalmente informados Pero ya se han notificado O comenzó la notificación De las familias De acá De la comuna De Huaytecas En cuanto a la campaña De vacunación Informar que llevamos Un cuarenta y cinco Por ciento de avance De primera dosis Es decir Treinta y seis mil Personas inmunizadas Y un veintiocho por ciento De segunda dosis Es decir Hay veintidós mil Seiscientas dos personas Que ya tienen esquema De vacunación completo Necesitamos llegar Al ochenta por ciento De la población Y vamos No es cierto En el veintiocho por ciento De la población Con esquema completo Necesitamos seguir avanzando Pero para poder Seguir avanzando En este proceso De vacunación Que es la única herramienta Que hoy día tenemos Para salir adelante Necesitamos del compromiso De la voluntad De las familias Aysenira En el caso De las personas Mayores de sesenta y cinco Años Nuestro avance Es de nueve mil Cuatrocientos ochenta y cinco Personas vacunadas Contra el COVID-19 ¿Preguntas de la prensa? No, perdón ¿Está el doctor Furnier En línea? Doctor Furnier Lo dejo Mi señal está Más o menos Está Está intermitente Sí, la verdad Buenos días O buenas tardes Perdón A todos quienes nos escuchan O nos ven Acá igual está Más o menos Una mala señal Procedo Dar el reporte De la red asistencial Kit para procesamiento De toma de muestras Disponibles En nuestras bodegas Para distribuir En toda la región Tenemos Perdón, perdón, perdón Perdón Para el procesamiento De las muestras Perdón Como le decía Tenemos Cinco mil Ciento cincuenta Kits automatizados Trece mil Setecientos setenta y cuatro Kits manuales Distribuidos en ambos laboratorios Como En el hospital regional Coyhaique Automatizados Mil ochocientos cincuenta Y el laboratorio Siva Tres mil trescientos Y kits manuales Tres mil Sietecientos veinticuatro Y el Siva Tres mil cincuenta ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es Cómo se realiza el proceso Los kits manuales Los tenemos de resguardo Para cuando No existan Disponibilidad De kits automatizados Que obviamente Son más rápido Y todo el asunto Y es por eso Que tenemos siempre Un backup O un resguardo Importante De estos kits Ha sucedido ya Recuerden que yo Los he comentado En varios puntos de prensa Que en ocasiones Se ha quedado Sin stock nacional De estos kits automatizados Y en ese momento Es donde echamos a mano A estos kits Que se procesan En vía manual ¿Ya? Así que para que tengan Todo seguridad Que tenemos En total En total Total Tenemos casi Diecinueve mil Dieciocho mil Ochocientos Nuevecientos Y tantos Kits totales Para el procesamiento De las muestras ¿Ya? Hoy en día En la mañana Temprano Ingresaron al hospital Regional Coyhaique Doscientos cincuenta Muestras Y del laboratorio Siva Ciento cuarenta y nueve Además de las que se Pueden ingresar Durante la jornada De hoy día Y que vayan llegando Producto del desplazamiento De las muestras De distintos lugares De la región ¿Ya? Con respecto A la acumulación De casos Yo no he estado Los últimos días En los puntos de prensa Lamentablemente No he podido Por labores Que he tenido Que atender Como la serie Me ha dado Ese reporte Voy a ser Bien breve Ha dado este reporte Los días anteriores Voy a ser bien breve Entre el día Lunes y jueves Hasta hoy día ¿Cierto? Se han originado El día lunes Veintiuno Martes diez Miércoles veintisiete Y el jueves veintiocho Ocho casos positivos Casos probables En el mismo orden Lunes seis Martes quince Miércoles cinco Jueves cinco Dando un total De casos nuevos El día lunes veintisiete Martes veinticinco Miércoles treinta y dos Y el día jueves trece Además de esto Que está anunciando La Seremi Que salieron en la tanda nocturna Que en particular Estarían afectando A la comuna De las De las huaytecas Así que Ojo con eso Y Siempre ha sido Más importante La cantidad de casos Que se han generado En la comuna de Coyhaique Dieciocho el lunes Diecisiete el martes Dieciséis el miércoles Nueve el día jueves Y en la comuna de las huaytecas Miércoles por lo tanto Como verán La circulación Del virus en nuestra comunidad Sigue a pesar de que Podemos tener números Bastante mejores Que en el resto del país Pero evidentemente Esperamos que Esperamos no porque lo queramos Sino que se espera que Esto pudiese ir empeorando De acuerdo a como está yendo La realidad en el resto del país Recordemos que en general Los virus respiratorios En nuestra región Siempre van llegando Un poco más desfasado A lo que se va dando En el resto De las regiones De nuestro país Recordemos que sucede Lo mismo con el virus Respiratorio sensicial Con el adenovirus Todos los inviernos Cuando en marzo Empieza uno a ver Las noticias En los matinales En los medios de comunicación Empieza el colapso De los consultorios Y las redes hospitalarias En nuestro país Nosotros empezamos más tarde Y en este sentido Tanto el año pasado Y al parecer también Este año Con este pic de coronavirus Estaría dando lo mismo Por lo tanto Para que digo todo esto El llamado es Sigámonos Cuidando por favor ¿Cuántas muestras Se han procesado Durante todos estos días? El día lunes Laboratorio Pintal Regional Que ya hay Que procesó 175 266 el martes 263 el miércoles Y 264 el día jueves El laboratorio SIDA Se procesaron 50 el lunes 139 el martes 149 el día miércoles Y 257 el día jueves O sea El día que más cantidad De procesamiento Se realizó Fue el día jueves Entre ambos laboratorios Dando 521 Procesamientos Entre ambos Tal como decía En cuanto a los casos Acumulados En las distintas Localidades El informe que Proporciona Cierto Que proporciona La La dirección De detención primaria Perdón Está abriendo la planilla Nos dice que En la apuesta De salud rural De Melinca Reportan Al día viernes O sea Hoy día El reporte De hoy día En la mañana Primera hora Casos totales 30 contactos Estrechos 39 En donde existiría Una trasladividad De 10 casos nuevos En Puerto Aguirre Tenemos un caso Con 19 contactos Estrechos Por favor Pongámosle ojo a eso Un caso Con 19 contactos Estrechos Es una cifra Demasiado Demasiado Alta Cuidémonos En Villa Ortega Un caso Con 7 contactos Estrechos En Valle Simpson Un contacto Estrecho El Blanco Un contacto Estrecho En Balmaceda Uno que está En residencia Sanitaria Un caso Activo Que está en Residencia Sanitaria No está En Río Ibañez En Cerro Castillo Cuatro casos Uno de estos Está hospitalizado Y un contacto Estrecho En Río Tranquilo Cuatro casos Con 31 contactos Estrechos Guadal Dos contactos Estrechos Eso es En cuanto a las postas De salud Rural El funcionamiento De los Cefam Se ha mantenido Bastante Normal hasta el momento Tenemos que recordar Que además La red asistencial Está abocada También en la campaña De vacunación La cual Tal como dijo Nuestra Ceremi Se ha realizado De forma bastante Exitosa Llevamos Muy buen avance Quiero Nuevamente Agradecer A los equipos De vacunación A los choferes Que traen las muestras A los paramédicos Que están asistiendo A las enfermeras Que están vacunando A los digitadores Que están ingresando Los datos En las plataformas Para poder llevar Todo este seguimiento Y obviamente A toda la comunidad Que está acudiendo De forma bastante importante A los puntos De vacunación Sigan acudiendo Ayúdanos a convencer A más personas A que se vacunen Y recordarles Que tal como La vacuna De la influenza Que va a empezar Prontamente La vacuna Para el coronavirus No previene Que nos vayamos A enfermar De coronavirus Lo que hace Es que no nos Vayamos a morir De coronavirus Y disminuye De forma importante Que nosotros Podamos tener Una enfermedad Grave Por coronavirus ¿Podemos tener Enfermedades? Por supuesto Que podemos tener Enfermedades Pero que si nos da Que sea solamente Con un refrío O con síntomas leves Y con poca Transmisibilidad Esa es la finalidad De la vacunación No es para que yo No me enferme nunca más Tengámoslo presente No generemos Falsas expectativas No tengamos Creencia de que Esto viene A erradicar El virus Por supuesto Que todavía No va a suceder Eso si es que sucede En algún momento Es bastante difícil Decirlo Ustedes como sabrán Hay pocas enfermedades Que han sido Declaradas Como erradicadas De ciertos países De ciertas zonas O del mundo Producto de la acción De la vacunación Después de Décadas De estar Vacunando ¿Ya? Eso Con respecto Al Porto Aysén El día lunes Se registraron Tres casos nuevos El día martes Dos El miércoles Tres El jueves Tres Y casos probables Solo uno El día Martes Y los contactos estrechos Que se generaron En el Cefam de Porto Aysén El día lunes Fueron diez El martes dieciocho El miércoles cinco Y el jueves Cuatro En la junta Los casos nuevos No se generó ninguno Y casos probables Tampoco Pero sí Habían casos Contactos estrechos Los días El día lunes Habían cuatro El día martes También hubo cuatro El miércoles cuatro El jueves uno Y ya el viernes Ninguno Con respecto Con respecto A los pacientes hospitalizados Nuestra Sarimi Ya lo mencionó Así es que No lo voy a reiterar No tiene ningún sentido Comentarles Que en los lugares Donde tenemos Hospitales comunitarios Como en la localidad De Chile Chico En el caso Del hospital Leopoldo Ortega El día nueve El día miércoles Perdón Aparecieron cuatro casos nuevos Y contactos estrechos Hubieron catorce Ese mismo día miércoles El día jueves ocho Y el día viernes Ya habían siete En la comuna de Cisnes En la ciudad de Puerto Cisnes Hubo un caso el día lunes Seis el martes Uno el miércoles Uno el jueves Y casos probables Uno el miércoles Y uno el jueves Con contactos estrechos Los días lunes dos Martes seis Miércoles cinco Jueves uno En el caso de Cochran No se registraron Ni casos nuevos Ni casos probables Durante toda la semana Y contactos estrechos Treinta y cuatro El día lunes El día martes Bajaron a treinta y uno Se mantuvieron el día miércoles Con treinta y uno El día jueves Ya veinte Y el día viernes veinte Ya que se fueron produciendo Las altas respectivas Eso es cuanto Pueden informar Con respecto a la red Asistencial Gracias doctor Furnier Luis ¿Hay preguntas? Sí Radio Las Nieves ¿Han surgido Nuevos casos En colegios De la comuna Hay dos nuevos casos Fuera de reporte En Aysén Hasta el minuto Entiendo que no se relacionan Con establecimiento Educacional Sin embargo Es una información Que vamos a tener Que confirmar Durante el transcurso Del día de hoy Así es que me Me llevo la tarea Para el periodista De Radio Las Nieves Para consultarle A los epidemiólogos Y a los encargados De los establecimientos Educacionales En relación a si se prevé Un aumento Por supuesto que se prevé Un aumento El doctor Furnier Lo acaba de decir El país está viviendo Una situación Sanitaria compleja En donde La mayoría De las comunas Se encuentran en cuarentena Y el resto En fase dos Somos una región Que está absolutamente Dispar O distinta Al resto De las comunas Del país Todas en fase cuatro Y una en fase tres Estamos viviendo Un aumento de casos De manera lenta Pero progresiva En varias comunas Y entre ellas En las cuales Yo me encuentro de visita Que es la comuna De Guaytecas En donde estamos Viendo No cierto Medidas Con la comunidad Y también No cierto Implementando estrategias Desde el punto de vista Epidemiológico Y sanitario Para poder dar control Un poco A la pandemia Por eso Lo importante es Vacunarse La vacuna hoy día Es la única opción Que tenemos Como personas Como ciudadanos Como chilenos De poder Minimizar Esta pandemia Y poder No cierto Ganarle el virus A través De tener Un contagio Con una sintomatología Muy leve Como explicaba El doctor Fugniel ¿Alguna otra consulta? No hay más preguntas Por parte De la prensa regional ¿Más preguntas? ¿Más preguntas, Luis? Más preguntas Por parte De la prensa regional No se escucha No se escucha, Luis ¿Más preguntas? No, Seremi No hay más preguntas Por parte de la prensa Muchas gracias Quienes realizan Felicitaciones De cada uno De los tens Grandes amigos Grandes amigas Tengo Principalmente De mi casa Que es el hospital Regional Coyhaique Así que Un beso Un abrazo Y un agradecimiento Infinito A cada uno De ellos Y ellas Aquí